Así es lo que nos espera con el clima. Ayer a última hora se conocieron noticias económicas importantes. El gobierno flexibilizó el cepo cambiario. Y atención con esto, porque no son grandes medidas, no son grandes flexibilizaciones, pero sí son señales muy concretas de que el gobierno tiene como objetivo levantar el cepo. Algo que se empezaba un poco a dudar, mucha crítica al ministro de Economía, Luis Caputo, porque se había enamorado del cepo, porque el modelo que había instalado en la primera fase, en la fase 1 de su plan, era cepo dependiente. Bueno, ayer el gobierno intentó mostrar que eso no es así y que el cepo se va a flexibilizar. Tres medidas concretas tomó. La primera tiene que ver con las importaciones. Es lo que no ves, pero es lo que probablemente termine impactando en una mejora de los índices inflacionarios. Esencialmente los importadores tienen un calendario de acceso al mercado de dólares oficiales para pagar su mercadería. Bueno, eso se acortó de una manera sustancial. Eso puede tener un impacto positivo, ya te lo digo, en los precios de acá a unos meses. No es algo inmediato. Pero lo que tiene que ver con vos, las dos medidas inmediatas que tienen que ver con vos, están referidas a los subsidios, a las tarifas, y también a si alguna vez recibiste alguna asistencia por parte del Estado. Por ejemplo, en pandemia fue muy común que casi todos los empleados, incluso del sector privado, recibían el sueldo por parte del Estado, los famosos ATP, que era en definitiva emisión monetaria para asistir a las compañías que estaban sin poder producir, sin poder generar ingresos para pagar los sueldos de los trabajadores. Esa gente que había recibido esos famosos ATP o que la empresa en realidad había recibido el ATP o que está anotada en el registro para seguir recibiendo el subsidio a las tarifas, esa gente no podía acceder al dólar. No estoy hablando del dólar oficial, estoy hablando del dólar MEP, el dólar bolsa. Y vos me decís que es sofisticado el dólar bolsa. ¿Quién hacía eso? Eso es muy, muy común. De hecho, hasta las aplicaciones, las plataformas de e-commerce, de comercio electrónico y las fintech asociadas, no quiero dar nombres, pero seguro estás pensando en una muy común. Bueno, a través de esas plataformas billeteras virtuales podías comprar con un clic dólares y eso era lo que estaba pasando. Bueno, el central flexibilizó esa norma. Ahora quienes reciban subsidios y quienes hayan cobrado alguna vez del Estado en pandemia van a poder comprar este dólar financiero que, como te digo, ya no es algo sofisticado, sino simplemente un clic en tu billetera virtual. Es un tip de ahorro también si es lo que te interesa. Y finalmente, algo que había crecido mucho en los últimos tiempos y que tiene que ver sobre todo con el sector de la tecnología, muchos jóvenes programadores o no tan jóvenes, pero muchos profesionales también brindando servicios al exterior, no por enormes sumas de dinero, pero sí cobrando en dólares. Bueno, había un monto de hasta 12.000 dólares por año, es decir, 1.000 dólares por mes, para poder percibir en esa misma moneda o no tener que convertirlo al dólar oficial, que, bueno, es mucho más barato que el dólar libre al que se puede acceder. Bueno, el gobierno también, el Banco Central ayer amplió ese monto y lo llevó al dólar. Es decir, por mes, 2.000 dólares es lo que se puede recibir en las cuentas del exterior si es que trabajas para afuera.